¡Hola! Hola familia, bienvenidos de nuevo a este su canal ElisFamily, les saluda su amiga Eli Gómez para los que no me conocen y bueno familia, el día de hoy les traigo a presentar mi casita, mi nidito de amor con mucho mucho cariño que antes era privado, ahora ya no lo será porque lo compartiré con ustedes. Espero de todo corazón que este video sea de su agrado, si es así por favor chicas y chicos por favor déjenme su like, compartan mi video y también suscríbete si aún no lo has hecho, vamos a intentar que esta familia siga creciendo día con día. El día de hoy también te quiero pedir que si quieres conocer más a fondo mi recámara, yo te la muestro en un video anterior, aquí te voy a dejar el link de ese video para que vayas y conozcas mi recámara con más detalle, ¿ok? Y bueno chicas y chicos, espero que les guste, no olviden suscribirse y pues los dejo con el video. Ok familia, miren ya estamos aquí en la parte principal o entrada principal de mi casita, así que pues vamos adentro. Miren cuando yo abro la puerta a la entrada de mi casita, lo primero que ustedes pueden ver es una sala, no sé si llamarle la sala principal o la sala de entrada, miren. La verdad chicas, yo no tengo mucha decoración porque para mí o para mi gusto menos es más, lo que quiere decir es que entre menos decoración o menos cosas, mi casita luce más bonita y más amplia. Ahorita yo les voy a estar mostrando de más cerca los adornos o las cositas que yo tengo y les voy a decir también en donde las compré algunas. Por si les gusta, pues vayan y búsquenlas chicas. A mí en lo personal me gusta como tengo mi casita, la parte de abajo de mi casa es la mejor, es la que más me gusta. Miren esta plantita verde, yo la puse ahí en complemento con unas velitas, la verdad me encantó, yo la encontré en Marshall. Y chicas, miren, esta es mi área de estar como relajada, como tomarme un cafecito o si quiero estar leyendo algo o viendo mi celular. A veces aquí es donde me gusta estar, miren estos sillones que les mostré. Yo los encontré en la tienda de Amazon por internet y este cuadrito tan bello chicas lo compré en la tienda de HomeGoods. Muy bonito, la verdad me pareció súper elegante. Esta plantita que está aquí me fascina, la verdad la compré a un precio muy bueno en la tienda que se llama Michaels. Y este florerito blanco que ustedes ven ahí, yo lo hice chicas, yo lo hice con mis propias manitas. Solamente compré las rosas en la tienda Michaels y la coloqué en ese jarrón de cristal y la verdad se ve súper bonito, súper sencillo y elegante. Y pues sí familia, ahora les voy a mostrar este lado. Allá estoy yo. Miren chicas, esta área la verdad es una de mis preferidas en mi casita. Aquí les muestro ese espejo. Yo lo compré en la tienda que se llama Rooms to Go aquí en Norte Carolina. Y la mesita y la lámpara la compré, bueno, la lámpara la compré en la tienda de Burlington. Y la mesita como ven la compré online también en la tienda de Amazon. Aquí puse unos cuadritos simplemente que es de una foto de Brandon y también una foto familiar cuando bautizamos a Brandon. Y una plantita, nada más. Esta puertita simplemente lleva a un closet donde tengo las chamarras, los suéteres. Y pues vamos a omitir ese paso porque no hay nada interesante ahí. Y de este lado chicas, como ustedes ya saben, yo tengo una bebé recién nacida. Por eso es que yo tengo esta cunita que ustedes ven aquí, miren. Y también aquella que está allá. A mí me gusta tenerlas aquí porque la verdad son de mucha utilidad para mí y para mi niña. Esta es mi sala chicas, miren. Ahí tengo mis sillones, la televisión. De este lado hay una chimenea, como muchos le conocemos. Y la verdad, pues a mí me parece muy bonito este lado. Ese arco que ustedes ven ahí o esa decoración que ustedes ven ahí, discúlpenme, no es arco. Pero esa chicas yo la compré en Home Goods. Está muy bonita. La verdad en esta tienda encontramos mucha decoración muy bonita. Y pues sí, miren, aquí está mi televisión. Les cuento, chicas, que este mueble que ustedes ven ahí no me gusta para nada. No me gusta. Estoy pensando muy seriamente en quitarlo, cambiarlo, poner algún otro. Porque ese no me gusta. Y pues ahí está la cunita de mi niña, donde yo le cambio los pampers. Como ven también mis cortinas muy sencillas. Me gusta que entre la claridad, me gusta que todo se vea más claro, más bonito, más, no sé. Que se vea un ambiente libre en mi casa, miren. La verdad, mis cortinas me encantaron. Son sencillas. Y miren, les voy a mostrar algunas fotos que tengo de mi familia. Ahí estoy yo y Beto. Esa donde está el corazoncito. Me trae muy buenos recuerdos porque es de cuando éramos novios. De este lado está una donde está Brian con Brandon cuando estaban pequeños. Y en otra Beto y Brandon. La verdad, a veces es muy importante tener fotografías así para que los niños vean y recuerden siempre. Ahí hay algunas otras también, miren. No tengo muchas, pero pues la verdad a mí me gusta tener fotografías. Claro, no muchas, pero sí. Ahí está Leslie y pues sí, chicas, miren. Muy bella cuando era pequeñita Leslie. Y pues vamos a seguir con la decoración del lado de mi cocina, ¿ok? Voy a mostrar primero. Así está mi cocina, miren. Y esa lámpara la compré en la tienda de Lowe's. Me pareció muy bonita. La puso mi esposo, claro que sí. Y este comedor es de la tienda Rooms to Go. Es muy pequeño, pero muy bonito, muy práctico. Como somos una familia pequeña, pues este comedor nos gusta mucho. Cabemos bien ahí todos con los niños, mi esposo y yo. Y pues nada, chicas, como les digo, no tengo mucha decoración. Pero miren, ahí está el gote de basura, algunas servilletitas ahí, el lavamanos y pues todos mis cajoncitos. Ahí en los cajones de arriba, pues tengo platos, vasos y pues algunas cosas, varias cosas que se ocupan en la cocina. También tenemos esta isla o island, como la conozcan. Miren, está pequeña, pero pues la verdad me gusta. Ahí nos tomamos algunas bebidas cuando estamos yo y Beto. Y pues sí, chicas, miren. Tenemos muchos proyectos. Estos cajones nos gustaría ponerlos en blanco, pero todo a su paso, chicas. Ahí tenemos ese refrigerador de ese lado y de este lado, miren, está el microondas y el horno para cocinar, para hornear, para lo que tú necesites. Así está, miren, un poquito de fruta ahí de ese lado. Aquí está el baño pequeño de la parte de abajo de mi casita, miren. Simplemente le coloqué unas estrellitas para que se vea, pues, bonito, limpio y en parte alegre. La verdad que a mí me gusta cómo tengo el baño, miren. Ahí estoy yo otra vez. Y pues sí, chicas, este es mi baño pequeño de la parte de abajo de mi casa. Esa puerta lleva a un garage, al garage de la casa, esa que está ahí. Y aquí les muestro mi closet de la comida, mi pantry o como ustedes la conozcan. Está un poquito desordenada, disculpen. Pero sí, miren, así la mantengo yo. Algunos botecitos donde guardo arroz, frijoles, galletitas, miren. Muchas salsitas porque nos encanta el picante. Así que está mi closet. Y sí, pues, ahí de nuevo regreso y paso por la cocina. Como ven, muy chiquita pero amplia. En lo personal me gusta mucho. Bueno, ya les dije, pensamos o tenemos en mente pintar esos cajones blancos para que luzcan mejor. Y pues sí, chicas, miren. Aquí está mi casita. Espero que les guste. Ustedes me habían pedido este house tour o este recorrido por mi casa. Así que yo decidí mostrárselas para que conozcan un poquito más de mí. La sala de entrar. Así está, miren. Muy, muy bonita para mi gusto, chicas. Y pues ahora vamos a la parte de arriba que, pues, no es una parte de mis preferidas, pero, pues, vamos a arreglarla. Claro que sí. Chicas, vamos arriba. Como ven, ahí está un cuadrito muy bonito también. Y como les digo, esta parte de arriba, pues, la verdad es que tenemos en mente también decorarla, arreglarla. Queremos poner pisito, queremos pintar. Y pues eso se hace con tiempo, con calma, paso a paso. Vamos a darle una visita rápido a mi recámara porque yo ya hice un room tour de mi recámara. Ya les mostré mi recámara con más detalle, tranquilamente. Pero ahorita solo les voy a mostrar. Miren, esta es mi recámara rapidito. Ahí está mi camita. Si quieres ver el room tour con más detalle, aquí en los comentarios te voy a dejar el link de ese video para que vayas y lo veas. Miren, este es mi baño. Ya muchos lo conocen. Yo sé que ya lo conocen, pero para los que no los conozcan, pues, vean, les muestro un poquito. Ahí está, miren. Ahí estoy yo otra vez. Hello. Sí, chicas. Ahí quedó el baño. De este lado también tengo otro tocador donde simplemente pongo una fotografía. Todos mis perfumes que tengo, miren. Y así quedó. Ahí está mi recámara. En la parte de enfrente, saliendo de mi recámara, encontramos la sala donde Brandon hace su tiradero, su cochinero con sus juguetes. Ahí están. Yo los pongo en esa canastita de perrito. Ahí es donde le coloco todos sus juguetitos a mi niño. Y, pues, él juega. Cuando termina, los regresa al mismo lugar, miren. Esta es una sala de la parte de arriba. En la puerta del fondo está el cuarto de Brian, el hijo mayor de mi esposo. Pero él está ahí dormido. Este video lo grabé a las 8 de la mañana. Entonces, no quise despertarlo. Así que se los debo, chicas. Y, pues, aquí entramos al baño mediano que está, o al baño completo que está en la parte de arriba de mi casa. Miren, en el segundo piso. Así está. Muy sencillo. Pero, pues, un poco masculino porque es el que más usa a Brian. Ahí estoy yo otra vez. Miren, una plantita. Todo bien limpio, con espacio, nada lleno. Todo bien ligerito. Chicas, miren. Esa puerta lleva directamente al cuarto de Leslie, la niña de mi esposo, la muchachita de nosotros. Miren, así está. Muy sencillo. Pero a ella le gusta. A nosotros nos gusta. Tiene sus florecitas. Unas fotografías de recuerdo. Y, pues, sí, miren. Muy bonito. Un toque de elegancia. Unos colores ya para una jovencita como ella. Miren. Luce muy bonito. Y, pues, sí. Ese recámara está al lado de la de nosotros. Así está. Esa es la parte de nosotros. Y la recámara de ella. De este lado están las lavadoras. Y ahorita se las muestro. Y, bueno, chicas y chicos. Aquí está el cuarto de lavandería. Que, la verdad, no está muy bonito que digamos. Pero esta es la última vez que la van a ver así. Porque Beto y yo la vamos a remodelar, a decorar. Vamos a hacer algunos cambios. Así que, pues, sí, chicas. En la parte de arriba yo guardo mi jabón. O pongo el jabón que voy a usar. Cuando no me gusta tener lleno ahí, pues, lo pongo en la parte de abajo, en el garage. Y cuando necesito algo, lo traigo hacia arriba. Ahí están las canastas o los botes donde yo pongo la ropa sucia. Y es todo lo que hay ahí, chicas. No hay mucho. Pero sí. Bueno, espero que les haya gustado este room. Esta área. Esta recorrido de mi casa. Disculpenme, me equivoqué. Es house tour. Y, pues, así está, chicas. Aquí quedó. No olviden suscribirse. Regalarme su like, por favor. Y compartan este video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!